Comodo, fue un lanzamiento directo a video, que claramente, deseaba subirse al carro, de las películas de animales asesinos, más icónicas. Pero paso desapercibido, para muchos, no siendo tan popular, como otras de su tipo. Sin embargo, nos ha mostrado, geniales, y bien realizadas escenas, de los dragones de Comodo. En el video de hoy, nos adentramos en su detrás de cámaras, para ver el gran proceso, de efectos especiales, que fue, para darle vida, a estos animales, en la pantalla. En 1999, se lanzaría Comodo, está dirigida por, Michael Lantieri, mejor conocido por supervisar, los efectos especiales, en varias películas de alto perfil. Comodo, es la única oportunidad que se le ha ofrecido a Lantieri, para dirigir, hasta la fecha. Mientras intenta, superar la muerte de sus padres, un chico, enfrenta a dragones de Comodo, con la ayuda de una psicóloga, y un biólogo. Es un hecho, de la magia del cine, que una criatura, presentada como una sola entidad, en la pantalla, en realidad puede consistir, en varias versiones diferentes, que se usan en tándem, para crear la ilusión de vida. John Cox, Creature Workshop, es una compañía de animatrónicos, de criaturas, fueron los responsables, de los efectos especiales, de la película. El equipo de criaturas, hizo varias versiones, de los lagartos gigantes, que aparecen en la película, incluidos los cómodos animatrónicos, y titiriteros de tamaño completo, así como los cómodos, de tamaño completo. Criaturas de longitud, y estilo carretilla, es decir, solo la mitad delantera, en una plataforma de carretilla. También, se creó un lagarto, completamente por computadora, para las tomas amplias, de la acción, más rápida, y letal del cómodo. Con películas, que presentan animales, e insectos gigantes, desde conejos, hasta hormigas, era solo cuestión de tiempo, que alguien pensara, en hacer una con dragones de cómodo. El resultado de los efectos visuales, utilizados para darles vida, fueron bastante buenos, a la par de todo lo que lanzaría, The Asylum, quizás un poco mejor. Los dragones de cómodo, gozan con un diseño bastante bueno, y realista, esto se perdería para las secuelas, que optan por un cómodo giganje mutado, hechos completamente, con malos y baratos, efectos digitales. El director, Michael Lantieri, entregó fue un pequeño, y sólido thriller de terror, tal vez ligero, en sustos, pero bastante fascinante, debido a la realización cinematográfica competente. Muchas gracias, por ver este video, puedes comentar, algún dato curioso, de la película, y de la saga de cómodo, en general, yo estaré muy complacido de leer tus comentarios. Dale like, ya que con cada me gusta, haces que el video, llegue a muchas más personas, eso ayudaría mucho a mi canal. Suscríbete, para ver más nuevo contenido, acerca del cine de terror, y sus derivados. Ya con todo esto dicho, me despido.